Música Hey que paso amigos Mi nombre es Eber Martínez Bienvenidos a un nuevo tutorial Esta vez te voy a enseñar a suscribirte a mi canal Y activar la campanilla Este Poner, este Acceder a tu cuenta de Youtube Por si no has accedido Porque si no, no vas a poder suscribirte O darle like a mis videos Bien, para eso solamente vamos a verificar una cosita Que sería en el Play Store Y podemos ver de que Si deslizamos el dedo de aquí para acá Este, va a salir Una pestañita desde ahí Si lo miramos desde aquí, una vez salió Ya podemos ver aquí también Que aquí es la cuenta que estamos utilizando Bien, una vez que tengamos eso ya Vamos a salir de ahí Y vamos a ir donde dice Lo vamos a ir a Youtube Para ver si Digamos en este caso Esta sería desde la web Una vez que estamos desde la web Podemos ver De que Esta sería la aplicación de la web Vamos a ir donde dice Aquí donde está esta flechita Le tocamos aquí Y vamos a ver donde dice suscribirse Esta vez ya apareció aquí donde dice suscribirse Bien, entonces Una vez ya tenemos eso Le podemos dar suscribirse Entonces, pero no lo deja ¿Por qué? Porque no hemos accedido a nuestro canal de Youtube Bien, entonces esta vez Vamos a acceder con nuestro usuario Ya sea el del marker O tal vez que tenga otro por acá Bien, para eso Solo tengo una cuenta Dice, entonces podemos usar otra cuenta Si queremos Entonces Entonces vamos a ir A la cuenta Que acabamos de hacer O que tenemos ya Y vamos a darle suscribirse Entonces le damos acceder Entonces Aquí ponemos la contraseña Que vamos a utilizar O la que tenemos Entonces le damos Siguiente Una vez Una vez ya le pusimos la contraseña Le damos siguiente Y Vamos a ver De que ahora si se activó ya Si le damos al triangulito Si le damos aquí Vamos a ver Que ya aparece La cosa de suscribirse Entonces Ya le podemos dar Me gusta Y podemos Suscribirse Al canal Entonces Una vez ya está Una vez que se suscriba Aquí dice que se produjo un error Vamos a ver Que fue lo que pasó Vamos a ver de nuevo Ahí está Ya está suscrito Entonces Ahora Este es de la página Desde la página web Vamos a Te voy a hacerlo También en la página En la aplicación de YouTube Aquí está mi canal Entonces Aquí tenemos aquí Mi canal Y aquí donde dice Suscribirse Bien entonces Pero yo quiero Digamos Yo quiero que me caigan Las notificaciones A mi teléfono Y quiero estar pendiente De mi video Ok Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a darle A suscribirse Entonces Aquí nos dice la cuenta Que estamos utilizando En esta vez Yo voy a utilizar la mía Y una vez Ya la tengo inscrito Ya podemos ver La campanilla Que nos dice aquí Esta campanilla Que es Esta campanilla Lo que hace es Activar Si queremos Ver Todas las notificaciones De nuestro canal Cuando yo subo un video O la queremos ver Ocasionalmente Así de repente Digamos que yo subí Cinco videos De cinco videos Este Va a haber uno Vas a haber dos Así O Podemos ponerle ninguna Pero la idea es Que si se suscribe A mi canal Para ver Todas Todas mis Notificaciones De videos Que yo subo Que las dejamos en todas Bien Una vez ya está listo Acá en todas Le damos Aceptar Y ya con eso Concluimos Este video tutorial Espero les haya servido Denen like Suscríbanse a mi canal Para yo seguir Montando más videos Y más trucos Sobre nuestros Móviles Ok Eso es todo Bye bye Hasta la próxima